La pasada temporada terminó con una montaña de emociones. Mientras la decepción invadió a los favoritos, otros se alzaban con el título por primera vez. Ahora llega el momento de despedir Infinite Warfare de la mejor manera. Por primera vez, grandes y pequeños pelearán por grabar su nombre en la copa. Y visto sucedido en las finales, todo puede pasar. Sorteo de la Copa, lunes a las 8 en Twitch. El señor Axel Martínez. ¿Quién eres? Muy buenas, Prieto. Aquí estamos para el sorteo de la copa. La primera copa que se va a disputar en Call of Duty. Ya se disputó en League of Legends, pero es la primera edición de la copa aquí en Call of Duty. Y antes de nada, os vamos a recordar el hashtag para que participéis a lo largo del programa del día de hoy. Que es sorteo Cotpa. Es sencillo, un juego de palabras ahí. Pero es fácil, así que os emplazamos a que mandéis todos esos mensajes al hashtag. Y que lo inundéis con Twitch para que los podamos leer a lo largo del directo, Prieto. Eso es Axel. Vamos a explicar, si te parece, antes de empezar con el sorteo, muy brevemente. En qué consiste esto de la copa. Y bueno, cómo va a funcionar el sorteo. Hoy vamos a decidir los partidos que se van a jugar en octavos de final. La regla número uno, Axel, es que no se pueden encontrar en primera ronda equipos de Superliga. Así es. No se van a poder encontrar en esa primera ronda los equipos de la Superliga. Estamos ya viendo el bracket de momento vacío. Hay que decir que tenemos ocho equipos de la Superliga y ocho equipos aspirantes que han participado en un torneo clasificatorio a lo largo de las últimas semanas. Y solo los ocho mejores de más de 100 participantes han llegado a estos octavos de final de la copa. Dicho esto, Prieto, lo que haremos es primero sacar todos los equipos de la Superliga. Eso quiere decir que colocaremos el primero en la zona alta. Después colocaremos en la zona de abajo el segundo. Y así consecutivamente hasta colocar a todos los equipos en esa primera ronda de octavos de final de la Superliga. Después sacaremos a los equipos que vienen aspirantes de ese torneo clasificatorio. Y a partir de ahí veremos los enfrentamientos de la primera ronda. También, lógicamente, cuando vayamos colocando los equipos veremos los posibles enfrentamientos en la siguiente ronda. Ya en cuartos sí que se pueden cruzar equipos de la Superliga. Así que, dicho esto, octavos y cuartos se jugarán en online. Y semifinales y final, ya sabéis que, se jugarán en Barcelona Games World. Eso es, los octavos de final que arrancarán la semana que viene, el miércoles de la semana que viene. Vamos a ver primero, Axel, a los 16 equipos que van a participar, que van a estar en este sorteo de la Copa. Empezamos, si os parece, con los 8 que están ahora mismo en la Superliga. En primer lugar, Imonkis, que son los actuales campeones. También están Kiev, los finalistas, Giants, Heretics, Thunder X3 Baskonia, Movistar Riders, Phoenix, que son los antiguos PAM. Y, por último, los recién ascendidos y Hawkers. Así es, vamos a ver también los 8 equipos aspirantes que llevan peleando a lo largo de las últimas semanas para llegar hasta aquí. Black Cloud, Efficiency, Hazard Gaming, poco se habla, Reaper Esports, Soul Gaming, Stallions y Game Addicts. Estos son los 8 equipos que tendremos como aspirantes también ya en el segundo bombo preto donde veremos los primeros enfrentamientos. De más de 100 equipos que se clasificaron a ese clasificatorio para llegar hasta aquí, solo han pasado estos 8. Y, evidentemente, será por algo. También recordamos ya lo último, que la Copa concluye en Barcelona Games World los días 5, 6, 7 y 8 de octubre aquí en Barcelona, en el recinto de Montjuic, donde se jugarán presencialmente las fases finales, las semifinales y la gran final. Ya hemos dicho que los cuartos y los octavos se juegan online. La fase final se juega en Barcelona Games World. Ya podéis comprar vuestras entradas en la página oficial de la Barcelona Games World. Así es, del 5 al 8 de octubre tendremos esa Barcelona Games World en la que podréis disfrutar de las finales de la Copa de Call of Duty. Dicho esto, Prieto, creo que no nos dejamos nada, así que nosotros estamos ya listos y preparados para mandarlo con Ángel Iuri y empezar el sorteo. Gracias, Axel. Pues aquí estamos ya preparados con los dos bombos. Empezaremos por el grande. Vamos a sacar en primer lugar a todos los equipos de Superliga y los iremos colocando en el bracket. Después sacaremos a los ocho equipos aspirantes y de esa forma quedarán decididos los emparejamientos. Así que nada, Uri, dicho esto, tú eres la mano inocente. Vamos a empezar, ¿no? Empezamos con los equipos de Superliga. Ánimo, chicos. Todo tuyo, Ángel. Bueno, primer equipo que va a ir a la zona alta del bracket es el equipo de E-Hockers. Ahí está, E-Hockers y Sports será el equipo que se encuentre arriba del todo. Un equipo recién ascendido, ya sabéis, que viene del equipo de Los Olvidados, que es el que consiguió el pase en Gamergy. Y no sé qué serán capaces de hacer un equipo completamente nuevo, pero van a medirse a un equipo, digamos, de segunda división. Y a uno de los posibles rivales sería Game Addicts, al que batieron precisamente en Gamergy. Vamos a ir con nuestros compañeros Prieto y Axel, que nos van a ampliar un poco más las novedades sobre este equipo. Gracias, chicos. Efectivamente, como decías, son el equipo recién ascendido de la Superliga. Un equipo Axel que a priori debería ser de los menos favoritos para ganar esta Copa. Así es, son tres jugadores que los vimos en la pasada Gamergy. Han tenido cambio desde entonces, ahora después lo repasaremos, pero estamos viendo algunas de las imágenes. Chikotic, Envidio, son jugadores que conocemos a lo largo de los años aquí en la LVP, pero que han sido muy inconsistentes. Y que, bueno, han tenido muchas idas y venidas. No han tenido buenos momentos y malos momentos. Estamos viendo el cambio, ¿no? Envidian que se marcha del equipo para que entre Capi, un jugador que no conocemos por ahora. Veremos de qué es capaz en este equipo. Pero, bueno, Prieto, la realidad es que este equipo al final va a jugar contra uno de segundo, como decía Uri anteriormente. Y que debería ser favorito para ganar su partido. Los tres jugadores que ya estaban en el equipo, que ascendieron la plaza. Son tres jugadores que ya los conocemos desde hace mucho tiempo y que han demostrado que son capaces de grandes cosas. Aunque todavía les falta dar todavía ese pasito. A ver si lo consiguen con este equipo de Hawkers. Yo creo que Capi es un buen fichaje. Apunta muy alto en... Bueno, viene de... Todavía no ha disputado la máxima categoría, pero viene de abajo y la verdad es que apunta a maneras. Interesante este equipo de Hawkers. No sé qué opinan nuestros compañeros desde la mesa. Bueno, algunas incógnitas. Evidentemente con Hawkers todavía hay que ver a Capi. Evidentemente la Copa es un lugar perfecto para empezar su andadura. Pero recordemos, esto es Infinite Warfare todavía. Hay muchos equipos también que han incorporado jugadores nuevos pensando casi más en World War II. Exacto. Son incógnitas que hace falta ver cómo evolucionan, cómo rinden. Cómo se acoplan los diferentes cambios de equipos. Pero bueno, vamos a ir ya con la segunda bola. Vamos con el segundo equipo. Equipo que va a quedar encuadrado en la parte baja del bracket. Correcto. Hawkers que estará arriba del todo. Y este que sacamos en segunda posición va a ir debajo. Así que no acabo, no tardo más. Y es el equipo de Heretics. Ahí lo tenéis. Team Heretics. Que ya sabéis, ha sido un bombazo ese fichaje este verano. Consiguiendo la incorporación de Meto, de Jorge Van Zels en un equipo URI que no solo tiene que buscar ganarlo todo a nivel español. Sino que también mira hacia Europa el año que viene. Hombre, ya hoy, precisamente hoy es el cumpleaños de Luki. Que cumple 18. Así que felicidades desde aquí, Luki. Y bueno, es un equipo que como tú me has dicho, aspiran a todo aquí en España. Y en Europa, recordemos la temporada pasada de Heretics, ganó la fase regular de la Superliga. Pero en Gamers G pues no acabaron de dar la talla. Vamos a ir otra vez con Axel y con Prieto. Que van a hablarnos un poco más en profundidad de estos cambios. Muchas gracias, URI. Bueno, Prieto, lo comentaban. Aquí lo tenemos de hecho. Meto es la incorporación que más ha sonado a lo largo de este mercado. Se ha incorporado al eterno rival. También es un cambio, aparte de cambiar de equipo, aparte de ser un jugador muy importante. Se ha incorporado al eterno rival. Así que esta temporada estará con el equipo de Heretics. Y desde luego este nuevo Heretics que sabemos que no se va a cruzar con el equipo de hookers ya hasta la final. Era una hipotética final. Y que incorpora a uno de los mejores jugadores de España. Dicen que es uno de los fichajes más caros de la historia de los esports. Yo te quiero traspasar la pregunta, Axel, de si crees que a priori el cambio de Metoz por Oney es un buen cambio. Hombre, yo creo que va a aportar bastante Metoz a este equipo que ya lo hacía anteriormente en sus equipos. Y una marcha dolorosa, después hablaremos también cuando salga, pero una marcha dolorosa para Giants. Lógicamente que es un jugador baluarte en el equipo y que al final se ha marchado además al eterno rival. Yo creo que si antes ya estaban las miradas puestas sobre Heretics, creo que con el fichaje ahora de Metoz, que viene de Giants todavía más, veremos de qué son capaces en esta copa. Es sin duda una oportunidad para ellos de conseguir lo que quedó pendiente, digamos, en esa última Final Cup. No sé qué opinan nuestros compañeros. Bueno, sí, desde luego Heretics es un equipo que no cumplió con las expectativas. Vino como claro favorito en Gamergy. Y al final no fueron capaces de superar a Kiffen en aquellos cuartos de final. Un partido muy llevado al final por las emociones técnicamente. Yo creo, Uri, Heretics sigue siendo uno de los equipos top de España, si no el que más. Si no el que más, exacto. Es precisamente lo que iba a decir yo. Pero bueno, pues lo que estábamos diciendo es... También estamos hablando de Infinite Warfare, un juego que los propios jugadores han dicho que puede ganar cualquiera. Es un juego en el que no se depende tanto de la habilidad de un jugador, sino que se depende más de cómo vives, del momentum que lleve cada equipo. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos con la tercera bola, el tercer equipo que se cruzaría, recordemos, en cuartos de final, si superar la primera ronda, con E-Hokers. Es verdad. Volvemos a la zona superior del bracket donde estaba englobado E-Hokers. Y este equipo, que va a estar en la zona alta de la tabla, es Phoenix E-Sports. Aquí están los nuevos PAM. PAM, veremos si son capaces de superar también esa ronda. Una zona alta de la tabla, Uri, que nos está quedando con los equipos de la tabla más baja de Super League, por lo visto, en la última temporada. Sí, Phoenix, recordemos, es el antiguo PAM. PAM que la temporada pasada, pues, no estuvo tampoco en su mejor momento. En la segunda vuelta, recordemos que solo ganaron un partido, fue la última jornada contra Baskonia. Y, bueno, no sé cómo lo ves tú, Ángel. No sé, yo creo que, lo dicho, esta zona alta de la tabla de momento está quedando con dos equipos asequibles. Veremos quién más queda por esta zona. Pero está claro que PAM no era uno de los potentes. Veremos ahora si Phoenix sí que lo es, Prieto. Pues, chicos, os lo voy a decir así de claro. Yo creo que Phoenix es la promesa de esta primera edición de la Copa de COD. Ha puesto un equipo, bueno, son los antiguos PAM. Un equipo que no ha encontrado todavía la estabilidad que necesitan, yo creo. Tampoco los resultados en las últimas temporadas. Y han apostado para esta temporada, o al menos para esta copa, por una renovación, Axel. Han cambiado a todo el equipo, bueno, prácticamente todo el equipo. Se mantienen nada más que Chache y Stirpen. Así es, tenemos dos nuevas incorporaciones para este equipo. Se incorporan Kame y Dirty. Habrá que ver porque este equipo recuerda un poco a ese PAM de hace dos temporadas en Black Ops 3. Un equipo que no acabó de ir del todo mal, sobre todo al principio. Después sí que es cierto que se difuminó un poco el equipo. Empezó muy fuerte, pero terminó bajando mucho el nivel. Y al final se provocó la salida de Dirty a un lado y se repartió al final el equipo entre distintos conjuntos. Así que, bueno, habrá que ver este equipo. Yo creo que es un equipo prometedor, como tú dices. Y a ver si son capaces de aquí en la copa, que al final es el torneo del KO, el torneo de las sorpresas. Podrían dar la sorpresa. Y, como decía Ángel, a priori yo creo que esa zona alta del bracket están cayendo equipos más asequibles. Y cuidado Axel, sobre todo con la entrada de Dirty, que llegó a la gran final con Keefe en la última Final Cup. Que no tuvo, es cierto, su mejor torneo, pero creo que sigue siendo uno de los valores más altos de la Superliga. Y también la entrada de Kame, que no ha competido mucho, al menos la última temporada. Pero que sí, que lo conocemos bien y sabemos que es un jugador que es capaz de aportar mucho al equipo. Ya tenemos a tres equipos colocados en el bracket. Vamos a irnos con el cuarto. Dale, Yuri. A las bolas. Vamos a la zona baja de la tabla, donde estaba Heretics. El posible rival de Heretics en cuartos de final. Están todas igual de temperatura, ¿no? Por eso están todas exactamente igual. Pues es el equipo de Movistar Raiders el que va a ir a la zona baja de la tabla. Equipazo. Yo creo que, aunque se han quedado sin Dini Denza, ha hecho unos fichajes bastante interesantes. Sobre todo a mí me gusta Peluca, que hizo una temporada espectacular, a pesar de que Baskonia no estaba tan bien. Fue de los mejores en Baskonia, Peluca. Y Movistar Raiders la temporada pasada, pues que no entró a Gamercy por un pelo, ¿no? Por un mapa, por un partido. Por aquel partido contra Monkis. Sí. Ese partido que perdieron ellos, sí. Bueno, ¿cómo es este nuevo equipo de Movistar Raiders? ¿Qué es lo que nos trae a esta copa? Es lo que va a intentar ahora explicaros Axel y Prieto. ¿Cómo está este nuevo equipo de Raiders y a qué aspira, sobre todo? Bueno, pues han cambiado, Prieto. Han cambiado las cosas. Ahora es un conjunto 100% español. Se han marchado dos jugadores que estaban la temporada pasada, los dos belgas que se marchan. Y nos quedan igualmente los estandartes del equipo. No lo estamos viendo. Tanto Puni como Sami, que han sido siempre los más importantes, se quedan en el equipo. Así que, cambios en Movistar Raiders. Aún así, las altas son importantes. Y estamos hablando de nombres muy interesantes, como comentaba Ángel anteriormente. En el equipo de Movistar Raiders, que se va a incorporar Peluca, eso 100%. Y también se va a incorporar el exjugador del equipo de Kif, Supra. Así que, ojo a este equipo de Movistar Raiders, el cual pinta muy, muy bien. Yo creo que ha sido perfecto el mercado de fichajes para Movistar Raiders. Se mantienen, como tú decías, los dos mejores jugadores del equipo, los que habían aportado más. Y entran dos jugadores también, bueno, Supra, en primer lugar, que fue uno de los mejores jugadores, sin duda, de la Final Cup. Y Peluca, que es cierto que no tenía el mejor equipo, pero que yo creo que es un jugador capaz de, quizá más enfocado ya a lo que venga en el próximo juego, pero que también en este va a ser capaz de aportar mucho. Y, ojo, que entra Stilex también, que hace tiempo que no lo tenemos en la escena aquí. Y no sé cómo va a encajar todo esto cuando termine la copa. Sí, de momento, papel de suplente, veremos cuándo termine la copa. Antes de irnos ya con el siguiente equipo, vamos a repasar cómo están las cosas. Cómo está el bracket ahora mismo, ahí lo tenemos en pantalla. Y Hawkers en la zona alta, que se cruzaría en un hipotético partido en los cuartos de final contra el equipo de Phoenix eSports. Y en la zona baja, Prieto, ya tenemos al primer equipo al que se va a enfrentar a uno de los favoritos, a Heretics. Es Movistar Raiders, en caso, lógicamente, de que ambos pasaran. Todavía nos queda mucho bracket que rellenar. Así que lo único que podemos hacer es mandarlo de nuevo con Ángel y Uri y que nos terminen de quitar estas dudas. Sí, vamos a acelerar un poquito esto. Ya tenemos cuatro equipos. Nos quedan los últimos cuatro equipos de Superliga Orange. Ahí está Uri, muy bien. Se nota que lo quieres hacer en condiciones, dejándolo a la suerte. Es que no me ha llegado ningún maletín aún. El equipo de Monkeys se va a ir a la zona alta de la tabla. Campeones de la última temporada. Sin cambios, las fórmulas que se mantienen. Y un equipo que, viendo cómo se queda esa zona alta, podría llegar muy lejos. Y para mí, siendo Infinite Warfare todavía, Emonkeys Uri es uno de los equipos más fuertes de España. Hombre, vienen de ser campeones de la Superliga Orange. Y como hemos dicho anteriormente, la parte de arriba del cuadro es la parte, entre comillas, ¿no? Con los equipos menos favoritos. Así que Emonkeys se ha metido ahí y lo tiene bastante de cara, teniendo en cuenta que son los vigentes campeones, para plantarse mínimo en semifinales. Yo creo que en las semifinales podría llegar un equipo de Monkeys, que ahora os lo va a recordar Axel y Prieto. Pero consiguieron ganar esa última edición, no van a realizar ningún cambio. Y no solo ganaron Gamergy, también, que eso siempre puedes decir, bueno, tuvo unos emparejamientos de aquella manera, ¿no? Llegó Keefe a la final en aquel partido un poco extraño. También Axel y Prieto estuvieron muy fuertes durante la fase regular, especialmente hacia el final. Pues efectivamente, Ángel, no sé lo que pensáis vosotros, pero yo diría que, de momento, buenas noticias para los equipos menos favoritos, como pueden ser el equipo de Hawkers y el equipo de Fénix. Y buenas noticias también para los vigentes campeones, el equipo de Monkeys, que en el caso de que pase en primera ronda, deberían tener un enfrentamiento asequible también en cuartos de final, como comentabais. Y el dato curioso aquí, Axel, es que Monkeys es el único equipo de la Superliga que no ha hecho ningún cambio. Así es, ahí lo estamos viendo, ni un alta ni una baja, los cuatro mismos jugadores, Kala, Cooper, Super y Genox. Y es que ya lo decimos, cuando algo funciona, no vale la pena, no merece la pena esforzarse en cambiarlo. Así que, Monkeys, que va a confiar en los mismos cuatro para este torneo. Veremos, Prieto, si consiguen el doblete, si terminan algo grande. Infinite Warfare, igualmente, también te digo que pase lo que pase en esta copa, el Monkeys se puede ir contento, ¿no? Porque ganó Gamergy, ganó las finales de la Superliga, pero, aún así, podrían conseguir el doblete y, desde luego, sería un hito importante para este equipo. Pues sí, esta va a ser 2017, uno de los años con más títulos y Monkeys podría hacer historia esta temporada en Infinite Warfare. Vamos a irnos con nuestros compañeros para continuar con el sorteo, que ya casi acabamos con los equipos de Superliga. Eso es, nos quedan tres nada más, así que vamos a sacar esos últimos equipos de la Superliga y volvemos a la parte baja, donde la cosa está calentita. Está Heretics, está Movistar Raiders y ahora va a estar también el equipo de Thunder X3, Basconia, que va a tener una zona bastante complicada. Un Basconia que, bueno, se ha visto obligado a hacer algunos cambios, evidentemente, y aquí es el comandante, ¿no? El jefe, el capitán de Móstoles, el señor Flex, el que se queda y va a intentar montar un equipo competente para esta copa. Hombre, tiene que intentarlo. Como hemos dicho muchas veces, la temporada de Basconia no fue muy buena, de hecho fue un pelín decepcionante, y tiene que buscar soluciones ese equipo y parece que ya se ha encontrado, ¿no es así, chicos? Veremos qué tal lo hace el equipo de Basconia en esta copa. Desde luego tiene mucho que solucionar respecto a lo que pasó la pasada temporada en la Superliga Orange. Hay que decir que han hecho cambios, como decía Ángel, Flex se queda en el equipo, y que al final, la temporada pasada, Prieto, este equipo prometía mucho. Era un equipo que le veíamos como aspirante a ganar el título y al final, bueno, no fueron al descenso prácticamente por uno o dos partidos. Fue un desastre de temporada. Sí, una de las temporadas más prometedoras para Basconia. La verdad es que fue muy mal. Unión de veteranos ahora para plantear al menos esta copa, para plantear la próxima temporada. Se queda Flex, como decías, y entra en NVIDIA, NVIDIA, EDU, y cuidado que entra también Oney, que viene del equipo de Eretix. Así es, Oney, que es el único que ha caído del equipo de Eretix. Se incorpora a este equipo de Thunder X3, Basconia, y Flex es el que se mantiene. Ya lo hemos comentado, así que, bueno, nuevo equipo para Basconia, nueva competición, cerraremos Infinite Warfare con la copa. Veremos qué tal lo hace el equipo de Basconia. A todos vuestros, chicos, nos quedan dos ya. Bueno, nos quedan dos nada más, así que... Giants y Keef. Giants y Keef. Fuertecita la cosa que queda. Nos vamos a la zona alta otra vez. Vamos a ver qué sucede. Zona alta es la asequible. Seguro ahora los de Giants, los de Keef, estarán diciendo que sea yo, ¿no? Que sea, ojalá. Pues va a ser el equipo de Giants Gaming, el que se vaya a la zona alta del tablero. Así que Giants y Monkeys. Podría ser unos cuartos de final bastante calentitos. Fíjate, tendríamos en cuartos de final, teóricamente, un Emonkeys-Giants y un Riders-Heretics. Ojo, los partidazos que se ven. La otra justo en el otro brazo. Así que van a ser dos finales anticipadas. Queda muy bien. Y lo que no sabemos cómo queda es el equipo de Giants después de esa salida de Method. Ahora nos lo cuentan Axel y Prieto. ¿Cómo queda Giants? ¿Sigue siendo el equipo tan potente, aspirante a todo, que era hasta ahora? Bueno, la pregunta que se hace todo el mundo ahora es si el cambio de Sucri por Method es un cambio que vale la pena. Yo creo que habrá que esperar para verlo. Pero bueno, Sucri fue uno de los mejores jugadores de la pasada Final Cup. En Infinite Warfare ha sido toda la temporada uno de los mejores. Habrá que ver qué tal es la Copa. Veremos qué tal. El cambio es importante. Lógicamente suplir a Method es una tarea complicada. Pero Sucri, como tú comentabas, fue uno de los mejores la pasada temporada. Y lo hizo muy bien en el equipo de Kiev, alcanzando la final en las pasadas finales de la Superliga. Ahí están. Se mantienen los tres jugadores, Jaco, Tohor y Legend. Se marcha Method y se incorpora Sucri a la disciplina del equipo de Giants. Veremos qué tal este equipo. A ver si acaba cuajando. Al final, Sucri tiene una tarea muy complicada, que es reemplazar a Method. No es una tarea fácil, pero es un buen jugador. Ha destacado mucho. Ha sido muy inconsistente. Y a ver si aquí encuentra esa regularidad que necesita el jugador para, al final, acabar entre los más grandes. Bueno, yo creo que Giants tiene la responsabilidad, después del mal resultado de la última Final Cup, pues de redimirse y de demostrar que siguen ahí, que todavía son el equipo top que se espera de ellos. Y veremos a ver si con Sucri un poco más de explosividad quizá consigan lo que no consiguieron hace un par de meses. Vamos ya con el último equipo de la Superliga que queda por colocar. Bueno, solo queda Keith. Solo queda el equipo de Keith. Vamos a comprobarlo para que se vea que no hay nada raro. Aquí está Keith, que se va a ir a la rama inferior del bracket, donde, recordemos, está Heretics, está Raiders, una rama complicada. Pero bueno, al final, creo que han quedado las cosas bastante igualadas. Se enfrentaría a Vasconia, teóricamente, en un hipotético cruce en cuartos de final. Así que, bueno, son muy buenos partidos los que no. Muy buenos partidos. Keith, subcampeón de la última edición, dieron la grandísima sorpresa, Prieto, Axel, de ganar a Heretics en aquel partido inolvidable en las semifinales de Gamergy. Un partido que seguramente incluso los jugadores de Heretics ni siquiera se pensaban que iba a acabar de la forma que acabó. Así es, aunque la realidad es que tuvo de todo aquel partido, fue un partidazo y al final se lo terminó llevando el equipo, el conjunto de Keith. Las cosas han cambiado igualmente para un equipo de Keith, Prieto, que como estáis viendo en pantalla se renueva. Va a cambiar mucho la cosa. Aún así, estamos viendo esas imágenes de la pasada temporada en las finales de la Superliga, Prieto, donde consiguieron ese hito importante. Consiguieron vencer a Heretics, pero después perdieron en la final. Sí, yo no acabo de entender. Creo que Keith tiene ahora un auténtico equipazo, sobre todo. Bueno, los tres jugadores son muy buenos. Además, se queda Drums, que es un valor seguro. Pero no entiendo si la fórmula de Keith funcionó tan bien, Axel, la temporada pasada. ¿Por qué han tenido que cambiar? Es uno de los equipos que ha hecho más cambios en esta Superliga. ¿Por qué crees que han tenido que cambiar todo el equipo? Bueno, quizá también ha habido un poco de fuga de los jugadores a la hora de otras ofertas. No sabemos exactamente qué ha sucedido, pero bueno, Keith, que va a cambiar esos tres jugadores. Se mantiene solo Drums y Prieto. Nosotros que ahora ya tenemos a los ocho equipos colocados, vamos a repasar de nuevo el bracket. Ahí lo tenemos. Y Hawkers que se enfrentaría al equipo de Fenix, como ya hemos dicho en esos hipotéticos cuartos de final. En Mount Cage contra Giants también en cuartos de final en caso de que consiguieran pasar. Keith y Baskonia también en uno de los hipotéticos cuartos. Y Movistar Riders contra Team Eretix. Vaya partidos hay, Prieto, ya en cuartos de final si pasaran los favoritos. Me cuesta creer, Axel, que algunos de estos equipos, al menos la mitad de ellos, no estarán en la Barcelona Games World. No estarán en esas semifinales. Pero bueno, eso es la copa, ¿no? Hay un montón de equipos, en este caso ocho han llegado hasta aquí aspirantes, que también quieren llegar hasta el final. Y ojo con Fenix y Hawkers que uno de los dos podría plantarse contra todo pronóstico a las semifinales. Hay que decir además que Giants va a tener la oportunidad de redimirse sobre lo que pasó la pasada temporada. Así que bueno, van a volver a enfrentarse a Monkies en caso de que pasen ambos, lógicamente. Y a ver si ahí pueden, bueno, sacarse un poquito la espinilla clavada, ¿no? De las pasadas finales de la Superliga. Eso es, Axel. Bueno, ya hemos terminado con la primera fase del sorteo y ahora queda ver contra qué equipos de los aspirantes se van a enfrentar ahora que ya los ocho de la Superliga están colocados. Así que vamos con esta segunda parte. Bueno, estáis hablando, estáis prediciendo mucho esos cuartos de final, qué es lo que puede pasar, esos partidos hipotéticos. Pero aquí vienen los aspirantes, los que van a intentar romper todo eso y acabar con los favoritismos. Veremos qué es lo que sucede. Yo no me cabe duda de que alguna sorpresa nos podemos llevar, pero desde luego aquí hay equipos muy, muy potentes. Así que vamos a pasar ya las bolas directamente al otro bombo. Ahí están todos los equipos aspirantes. Yuri, vamos a irlas sacando directamente una detrás de otra. Así que empezamos con el rival de E-Hokers. Arriba en la tabla va a ser el equipo de Hezor Gaming. Aquí están. Hezor Gaming, el equipo que tal vez la gente conocerá sobre todo a Mito, es el que lidera el equipo. Y es uno de los equipos fuertes que vienen de este circuito de aspirantes, de los que llegan desde el torneo clasificatorio. Así que podrían ganar ese partido, ¿por qué no? Hay experiencia ahí. Mito, Indulto, están en ese equipo. No es un mal equipo, no es un mal equipo. Pues que no se confíen. El equipo de E-Hokers. Y vamos con el segundo, que va a ser el rival de Heretics. Ahí tenemos el primer enfrentamiento en la zona alta de la tabla. E-Hokers contra Hezor Gaming. Y ahora vamos a ver el rival de Heretics. En esos octavos de final va a ser el equipo de Poco Se Habla. Heretics contra Poco Se Habla. Pues la verdad es que es verdad. Se habla bastante poco de este equipo. Uri. Sí, Poco Se Habla es un equipo formado por Tate, Mejía, Exquisito y Führer. Un equipo que se ha formado más bien de cara al próximo Call of Duty, al Call of Duty World War 2. Y que ni ellos mismos esperaban, yo creo, llegar tan lejos. Así que bueno, han dado la sorpresa, han llegado aquí. Y como decíamos, Infinite Warfare es un juego de momentum. Tal vez con el momentum que llevan, pues, tal vez podrían dar la sorpresa y eliminar a Heretics. Es frágil al momentum, pero yo creo que para tanto no va a haber. Parte como favorito de Heretics, no nos vamos a engañar. Está claro. Pero bueno, no descartemos la sorpresa. Vamos a ver quién es el rival en la zona alta del equipo de Fenix, que es el que se encontraba en esos segundos octavos de final. El rival de Fenix será el equipo de Black Claw. Aquí les tenemos. Un equipo que puede poner las cosas difíciles. Insistimos, Fenix, que son los nuevos PAM, no son de los máximos favoritos. Y perfectamente, alguno de estos dos equipos podría llegar a los cuartos de final, ¿por qué no? Sí, Black Claw, que es un equipo liderado sobre todo por Reaper, exjugador de Game Addix. Jugador que jugó en Gamergy en el partido de ascenso contra los cuatro olvidados. Y que acabó perdiendo. Es el que lidera este equipo. Y por qué no, podría también dar la sorpresa contra Fenix. No lo descartemos, Ángel. Tenemos el cuadro ya actualizado con los dos primeros partidos de los octavos de final. Arriba, Ejokers, Hezor Gaming, Fenix y Sports Black Claw. Y abajo, ¿lo veis? El Team Eretix se va a medir a poco se habla. Vamos a sacar ahora la siguiente, que será el rival de Movistar Riders en la zona baja. Otro rival complicado, que nadie quiere. Vamos a ver quiénes son los... Bueno, iba a decir afortunados, pero no sé si son al tanto. Efficiency Team... En fin, perdón. Efficiency Team. Efficiency Team. Hay que decirlo bien. Serán los rivales del equipo de Movistar Riders en esos octavos de final. Desde luego, partido complicado para ellos aquí. De este equipo de Efficiency, tal vez el jugador más destacado es Samurai, es el que sligea, sobre todo, destaca mucho por las bajas que se hace. Tiene una capacidad de sligeo muy alta este jugador y el equipo ha mejorado mucho su rendimiento después de su llegada. Rival de Movistar Riders. Va a tener una puni, que en mi opinión es uno de los que más sligeo ahora mismo en España. Y Riders ha ganado, en mi opinión, en capacidad de sligeo con la llegada de Supra. Yo creo que ha salido ganando en este apartado. Va a tener que matar mucho el compañero. Bueno, pues siguiente. Ahora es el rival, si no me equivoco, del equipo de Monkeys. Efectivamente. Estamos frescos, ¿eh? A estas horas de la tarde. Rival de Monkeys, en los octavos de final de la Copa Call of Duty, el último evento de Infinite Warfare en España será Team Stallion. Ahí está, Team Stallions. El rival de E-Monkeys. Monos contra caballos. Aquí, en los octavos de final, ¿serán capaces de hacerle algo a los monos? Hombre, Stallions no ha perdido ni un mapa en todo el clasificatorio. ¿Ah, no? No, han ganado bastante cómodamente. Liderados, bueno, son un equipo muy bien conjuntado, pero sobre todo destacan Zappi y Johnny. Pero bueno, vamos a ir con el bracket actualizado. Estamos viendo que Hawkers, como hemos visto, se va a enfrentar a Aether Gaming. Phoenix contra Black Claw. Emonkeys contra Team Stallions. Giants, Keef y Baskonia, que aún esperan rival. Raiders se va a medir a Efficiency Team. Y Team Eratics, ¿a poco se habla? Pues vamos a sacar el rival de Thunder X3, Baskonia. Nos quedan tan solo tres equipos. Así que vamos a ver quién es el rival de Baskonia. Un rival... Que bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, para pensárselo. Vamos a ver. El rival de Baskonia será el equipo de GA eSports, Game Addicts. Aquí les tenemos. Rival de Baskonia, partidazo. Yo creo, un partido interesante. Muy interesante, Game Addicts, que como hemos dicho, se enfrentó a los cuatro olvidados en el partido de ascenso de Gamergy. Acabaron perdiendo. Han renovado prácticamente por completo su roster. Solo se mantiene Isma. Y han llegado Glykes y Buka, que seguramente conoceréis muchos de vosotros. Y también se ha añadido a Pepo, uno de los jugadores más destacados de este circuito de aspirantes. De aspirantes, ¿no? El antiguo circuito de exhibición. Bueno, Game Addicts, que puede ser uno de los equipos, tiene esa parte, ¿no? Donde tiene también jugadores de Superliga, tienen esa experiencia. Podrían darle perfectamente una sorpresita a un Baskonia, que en mi opinión se ha montado ya pensando casi más en el próximo juego. Así que veremos si en Infinite Warfare no se llevan una sorpresa, ¿eh? El equipo de Baskonia. Vamos ya con la siguiente. Nos quedan tan solo dos para terminar. Y ahora estamos buscando al rival de Giants Gaming. Así que partido importante aquí. Se ríe Uri, que es de Giants. Así que tenemos aquí al equipo de Soul Gaming. Aquí están. Soul Gaming será el rival de Giants en esos octavos de final. Partido, ¿cómo lo ves para Giants esto? Soul Gaming fue el último equipo en clasificarse. Hubo un poco de polémica, ¿no? Como dice Pedro, un poco de polémica hubo en ese partido de clasificación. Acabaron clasificándose ellos. Y es un equipo liderado sobre todo por Bayon, que seguramente todos conoceréis por su etapa en Baskonia, en Kiev, entre otros. Y va a ser el rival, ¿no? El rival que va a tener Giants Gaming, que teóricamente es favorito. Bueno, antes de ver el bracket, vamos a sacar ya la última bola para no enseñar un bracket sin un elefante o un hueco. Ahí vemos el cuenco vacío, para que veáis que ya no queda ninguno. El último equipo, evidentemente, es Reaper eSports, que quedará englobado en ese bracket que os enseñaremos ahora mismito. Reaper eSports, que se medirá al equipo de Kiev en esos octavos de final. ¿Qué podrá hacer Reaper contra Kiev? Hombre, Reaper es un equipo formado hace poco, muy poco tiempo hace que se han formado. Creo que ha sido un par de semanas, tres semanas que se han formado. Pero, aun así, se ha clasificado perdiendo tan solo un mapa. Perdieron un buscar y destruir 2 a 6 en throwback, pero el resto de los mapas los han ganado. Así que, bueno, ha llegado, es que llegan con muy buen nivel. Estos equipos, como la mayoría de la gente no los conoce, puede parecer que son equipos muy flojos, tal. Pero han llegado con muy buen nivel de forma y yo no descartaría una, dos o incluso tres sorpresas en estos octavos. La forma en la que yo veo esta copa es muy peligrosa para todos. Hemos pasado una etapa, además, ahora en verano, donde los jugadores casi todos han dejado tanto de jugar a Infinite Warfare, más bien esperando la beta y esta gente que se ha tirado todo el verano jugando a saco a Infinite Warfare, simplemente por entretenimiento, por lo que sea, porque han querido preparar esta copa, pueden dar la sorpresa. Así que, no nos confiemos, en la copa pueden pasar de todo. Uri y yo nos despedimos, pero se quedan con vosotros Axel y Prieto, que os van a contar qué les ha parecido. ¿Qué os parece, chicos? ¿Cómo queda el cuadro en esta copa Call of Duty? Bueno, todavía no hemos tenido la oportunidad de ver a los equipos de Superliga enfrentarse contra estos equipos aspirantes, pero eso había sido hasta ahora, porque muy pronto, por fin, los veremos. Vamos a ver cómo ha quedado el bracket después de lo que hemos visto. El primer partido, el de la semana que viene, va a ser este Hawkers contra Hezor Gaming, el miércoles de la semana que viene a las 12. Partido muy complicado para el equipo de Hawkers. Yo creo que Hezor es uno de los equipos de los aspirantes más fuertes. También, así a priori, de los partidos más complicados para los equipos de Superliga. Yo creo que puede ser un partido muy difícil también para los actuales campeones, para Imonkate. Team Stallions viene muy, muy fuerte. Yo creo que puede ser uno de los que plante cara. También Soul Gaming. Cuidado que estos dos que acabo de nombrar pueden ser equipos que dé la sorpresa, pero evidentemente tienen a titanes delante como son Imonkate y Giants. Quizá también Reaper sea uno de los favoritos. Y Efficiency Team. Yo creo que estos equipos pueden ser los que más le planten cara a equipos de la Superliga. Pero así, Axel, a priori, pinta una copa muy, pero que muy interesante. Sí, y además ya no hablando solo de los primeros partidos, hablando ya de después, tenemos ese partido súper importante. Si pasaran tanto en Monkate como en Giants, tendríamos un partido muy interesante en cuartos de final. Uno de los dos se quedaría fuera de las finales de la Copa en Barcelona. Tenemos también ese posible partido entre Eritix y Movistar Raiders. Uno de los dos que se quedaría también fuera. Así que son partidos muy, muy interesantes los que tenemos a lo largo de estas próximas semanas ya para decidir quién se clasifica aquí, quién se va a las semifinales y a la final y quién jugará en Barcelona. Sí, lo cierto es que, por ejemplo, de Kiev, Baskonia, Raiders y Eritix podrán ir como máximo dos a esas semifinales en el caso de que ganen todos los partidos. Pero bueno, ojo, que tienen equipos aspirantes ahí muy, muy complicados. La parte de arriba de la tabla yo creo que puede ser la de los equipos aspirantes. Yo creo que Eftor Gaming se puede colar. Quizá el equipo de Hawkers también por parte de la Superliga de la sorpresa. Y a ver, el equipo de Fenix también, que yo creo que es uno de los grandes candidatos de la Superliga. Yo creo que favoritos para llegar deberían ser el equipo de Monketh. Y por abajo, pues, Eritix, Movistar Raiders. Lo que pasa es que se van a encontrar en cuartos de final o puede ser que se encuentren. Puede ser que se encuentren ahí. Así que, bueno, periodo, tenemos una semana, bueno, las próximas semanas de Call of Duty muy, pero que muy interesantes. Y además, pues, tenemos esas finales ya en Barcelona Games World los días 5 a 8 de octubre. Así que, desde luego, ya despediremos a lo grande Infinite Warfare. Eso es, Axel. Cuando empezamos con los octavos de final, los octavos y los cuartos, lo hemos dicho al principio, los retransmitiremos online aquí desde los platos. Empezaremos la semana que viene, el miércoles, a las 8 con el primer partido, que será el partido de arriba del bracket. En las dos próximas semanas haremos streaming los miércoles y el jueves. Lo digo para los que os queráis conectar. Estar atentos a nuestras redes sociales para saber exactamente qué partidos tocan cada día. Y ya las semifinales y la gran final, como tú bien decías, pues, de forma presencial ya en Barcelona Games World. Así es. Empezaremos, como tú has dicho, miércoles 13 de septiembre ya con los octavos de final. Y seguiremos a lo largo de las próximas semanas hasta que nos quedemos sin partidos ya para, bueno, para ver las finales en Barcelona Games World. Hay que decir que mantenemos, Prieto, lógicamente, el horario que hemos hecho de miércoles y jueves. Así que, bueno, si seguís habitualmente la Superliga y la echabais de menos, pues, volvemos en el horario habitual. Vuelve el COD, chicos, a la LVP. Nosotros, chicos, que nos despedimos. Ya ha terminado el sorteo. Tenemos ya los emparejamientos. La verdad es que ha sido un sorteo, Axel, con sorpresas. No me esperaba alguna de las cosas que han ocurrido, pero, bueno, al final es lo que tiene, ¿no? Es el primer sorteo que hacemos en la primera edición de la Copa aquí de Call of Duty en la LVP. Nosotros, chicos, que ahora sí nos despedimos. Gracias, Axel, por haber estado aquí con nosotros. Y gracias también a Ángel y a Ori, por supuesto, por haber sacado las bolas. Nosotros, chicos, que nos vamos hasta el miércoles de la semana que viene. Un saludo. Chao, chao. Adiós.